Hola, pues aquí estamos nuevamente con una nueva receta, que son unas enchiladas rojas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son, principalmente, tortillas, nuestras tortillas de maíz, nuestro chorizo, unas ramitas de orégano, ajo, mejorana, y un poquito de rumino, nuestro chile mirasol ya cocido, cebolla, crema, queso de mesa, lechuga, aceite y sal. Bien, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras enchiladas rojas. Vamos a ponerle aceite un poco para dorar nuestro chorizo. Ahí vamos a esperar que empiece a dorar, en lo que nosotros vamos a llevar nuestros ingredientes a la licuadora. Y nuestro chilacate, o chile mirasol, como lo conozcan. Vamos a ponerle un poco de agua, y un poco de sal. Y lo vamos a licuar. Bueno, vamos a poner, ya está, como ven, ya está nuestro chorizo doradito. Vamos a sacarlo. Llevamos la tortilla a nuestro chile ya molidito para... Este platillo es muy rápido de preparar estas enchiladas. Tardas solamente unos 45 minutos para preparar tu platillo. Vas haciendo tortilla por tortilla, la vas metiendo primero al chilito, a la sal. Pues teniendo ya nuestras tortillas así, pasadas por la nube, por el aceite, vamos a ponerles un poco de chorizo. Y a enrollarlas. Vamos a continuar poniéndole nuestra cremita, queso, cebolla. Y aquí tenemos nuestro platillo terminado, que son las enchiladas rojas con chorizo. Espero que las hagan y que las disfruten, porque quedan muy deliciosas. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, que es delicias y sabores de nuestra tierra. Los invito a que le den un like y nos vemos para la próxima. Con ustedes, Adi, Doña Adi. Adi, Doña Adi.